Muy buenas a todos, otro partido más de FIFA Ultimate Team. Vamos a jugar esta vez contra el Macachacala. Clase mundial, 3 estrellas y media. El equipo no conoce ni su padre. Bueno, su padre lo conocerá, pero yo no tengo ni idea de dónde juegan. Tienen pinta de ser, no sé, por el nombre. Vete tú a saber. Bueno, clase mundial, 3 estrellas y media. Perderemos, para variar. Ayer el Sporting de Portugal nos pegó un repaso de lo lindo. Y vamos a ver hoy cómo funcionamos. Continuamos. Compré contratos y he cambiado algunos jugadores. Así que vamos a ver cómo nos sale el tema. Vamos a jugar así contra los amarillos estos. No voy a poner dirección del equipo. Lo voy a dejar tal cual está. Aquí haciendo el melón. Vale, venga. Empezamos ya. Vamos a ver cómo se nos da, que hoy es un gran día. Ha salido el sol y estoy optimista. Vamos a darle caña. Empezamos bien a dar caña. Ahí, ahí, ahí. Me gusta cómo estamos dando caña. Fuera de juego. Fuera de juego. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a ver cómo se nos da. Por ahora, la movilidad, nula. Y los pases, yo suponía que esta gente era buena pasando ahí. Los que he puesto. Bueno, por lo menos en defensa son buenos. Ha habido falta. Ha habido falta. Falta de tarjeta amarilla. ¿Atrás horras? Si en todo caso me habrán... Oh, como dicen los americanos. Oh my God. Ah, eso nos falta. Venga, hombre. Hello. Vamos a darle pal pelo a esta gente. Sí, hombre. Tú tira para atrás. No hace falta que vayas. Fuera. Ven. ¡Mano! Madre mía. Y eso que he cambiado a esta gente. No te vayas. Eso que he cambiado a esta gente. No. No os mováis. Venga, que te he visto. Muy buena. ¡Oh! La jugada ha estado bien. La jugada ha estado bien. Pero... ¡Opa! ¡No! ¡Muy buena! ¡Venga! Es que no sé por qué. Me la adelanta ahí. ¡Venga! No, hombre. No te quedes, tío. No te quedes. No. Si te había hecho ahí una entrada de esas de él. Venga, corre. Muy buena, va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡No! ¡Arrr! ¡Venga, que vosotros podéis. No. ¡Ahí me he flipado yo mucho! ¡Venga! ¡A defender, a defender! ¡Madre mía! ¡Cómo corre el negro ese! ¡Fuera juego! ¡No estoy bien aleccionados! A ver si consigo... ¡Eh! ¡Muy bueno ese recorte! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Me la ha quitado de la cabeza! ¡Por Dios! ¡Parece que estoy inspirado! ¡Vaya paradón! De todas maneras se tiró al muñeco. Y así tampoco se puede marcar. ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡No! ¡Muy buena! ¡Eso era falta en mi pueblo! Pero bueno. Yo siempre digo que falta, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Pero... El síndrome del... Del banco. Siempre es falta del contrario. ¡Eh! Te la está jugando, chato. Tienes tarjetita amarilla. No, la segunda parte probablemente lo cambie. Porque aquí, por menos de nada, te pitan una falta. Eh, venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Qué quiebro me ha hecho el tío! Aquí es donde viene el gol. Aquí es donde viene el gol. Y vamos, no ha venido el gol. Pero qué pases ese que... Luego los cambios... ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es falta, hombre! ¡Ay! No, me la ha visto. Me la ha visto, pero vamos, totalmente. Es que los cambios que hace no son burgos. ¡Ah! Pero qué... Paso de frenada... Paso de lo que pasa. Ha evitado. 0-0. Pero estaba viendo... Si es que se ve venir. Cuando intenta marcar un gol... Pues la máquina se ve... Se ve a la legua. Y vamos a ver... ¡Epa! Muy bueno. Si la pierdes... Oye, bienvenido sea. Venga. ¡Ay, va! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien el movimiento, pero... No. Ah, ya había demasiada gente. Demasiada gente. Demasiada gente. ¡No! Ha tardado demasiado. Ha hecho ahí... Ahí ese movimiento ese de cinemático. Ha tardado demasiado en hacer el paseo. Se lo había hecho hacia media. Se lo va a pasar aquí. Aquí... ¡Pero qué haces, Melón! ¡Ay, Melón, Meloncio y Tristón! ¿Qué ha espitao ahora? ¡Me muero! ¡Míralo! Y me quitan la pelota encima. ¡Eso es falta en mi pueblo! Y me pita falta, pero venga, hombre. ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya la potra que tiene que se lleva hasta los rebotes! ¿De qué vas, hombre? ¡Ah! Con lo bien que iba ese pase, por Dios. Lo dicho. Está preparado para meter el gol. ¡Míralo! ¡Hala! ¡Pero no te vayas! ¡Ah! ¡Ya está! Y porque la ha parado el portero. Pero de verdad es que esto es increíble. O sea, los cambios que me hace de jugador cuando cambio. Luego, es que me tengo que cabrear. Es algo que va conmigo. No sé lo que ha hecho ahí. Pero bueno. A ver si es que me curen, me curen dos. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Fuera mía! ¡Pero de qué vas! ¡Pero míralo! A ver, vamos a ver, si tengo un jugador Al lado ¿Por qué me cambias al otro? Tal vez porque quieres meter gol Míralo, y encima no le entro De verdad Falta de qué, pero de qué Uy, madre mía, este árbitro me está poniendo De los nervios, falta de qué ¿Qué he hecho falta? Luego los pases de mariquita Ala, venga ahí Pero No vayáis a por él Porque si vais a lo mejor ¿A dónde vas? ¿Qué he pasado en diagonal, hombre? Digo en diagonal en el lateral La pelota ha salido ahí A la diagonal, de verdad Me va a marcar un gol porque es que lo sé Lo intuyo Y lo mío Que me va a marcar un gol Por lo bien que iba yo Míralo Míralo Y espérate que el cambio es que me Hace unos cambios ¿Pero a dónde vas? Melón Es que tiene gente súper rápida Yo no sé cómo No voy a hacerlo Encima es que la orienta el tío Así A bote pronto Ala, no me fastidies, tío No me fastidies Venga, venga Ay, mi hijo Mi hijo Que te la has comido, hombre Pues yo, para mí Eso sí que era más falta Que lo otro Y que lo cortan siempre Es que yo no sé cómo lo hacen Venga, pero corre con él Por Dios Mira, ahí se deja la pelota afuera Vete a tomar ahí de fresco No corras No vayas a por él No vayas a por él No vaya a ser que te dé algún ataque al corazón Míralo Y luego encima es que no se desmarcan los jugadores Ni por saber se mueren Venga, hombre Pero cómo lo ha cortado Será el pase de la muerte Venga, venga ya Venga ya Que la ha parado La ha parado el tío Que no se lo cree ni él Ah Esto es el FIFA ¿Qué se va a hacer? Y yo que soy un banco Por Dios Por Dios Por Dios Casi la liamos Un equipo que no conoce Ni su padre ruso Tiene pinta de rusos Y las letras son rusos Vale, ocho puntitos A ver Qué nos queda Vamos a ver Qué nos queda Para jugar Siguiente partido Siguiente partido Es Contra el Stock City Clase mundial Cuatro estrellas O sea, si ya lo hemos pasado mal Contra el Macacala Contra el Stock City ya Ni te cuento Pero bueno Intentaremos Para el siguiente partido Jugar mejor Un puntito Y catorce Para no irme A quinta división Que me voy a ir Seguramente Bueno, hoy hemos mejorado Con respecto a ayer También hay que reconocer Que ha bajado el nivel Entonces, claro Ya por eso mejoró Bueno, pues nada Hasta el siguiente partido A ver si nos va mejor Hasta luego